Pero claro, después de todo lo que ha vivido el Partido Popular, vamos a escucharlo de nuevo porque a lo mejor es que yo lo he entendido mal, pero no lo parece. Porque lo estoy viendo ahora mismo en el diario El País y pone lo mismo. Vamos a hablar, ya hablando por ejemplo de la economía sumergida. Es que hay que convivir con la economía sumergida como algunas mujeres, que no se las puede eliminar, hay que convivir con ellas. Carlos Cue, ya sé que no te salen los pensamientos porque si te salieran... Me cuesta, me cuesta, porque es que estaba pensando precisamente en lo de hablar, lo de pensar antes de hablar. Entonces he tratado de pensar antes de decir... Porque yo creo que de verdad lo que se está instalando es que la gente no piensa antes de hablar. O sea, la gente que habla en los medios públicos, y más un diputado, un representante, como decía antes, con el máximo respeto, un representante de los ciudadanos, es una cosa muy seria para ser diputado. ¿Cuánta gente te tiene que votar? Ciento y pico mil personas, ¿no? O sea, estar representando a ciento y pico mil personas... Depende del partido que sea. Depende del partido, en Canarias a lo mejor es menos, ¿no? Pero digamos que quiero decir que son muchas miles de personas las que está representando antes de hablar. Hay que pensar, de verdad. Yo es que no salgo de mi asunto. Estaba mirando porque... Estaba pensando porque además tiene un largo historial el personaje, con lo cual nos ofende la reflexión. Es un personaje al que hace poco pillaron en un pleno del Parlamento Canario viendo una película de vídeo. Llamó gilipollas a los que se oponen a las prospecciones petrolíferas en Canarias. En fin, que es de largo historial. Pero en todo caso, yo la pregunta que me hago es, ¿dónde están las mujeres del Partido Popular? ¿De verdad que no hay ninguna mujer militante o dirigente del Partido Popular que pueda libremente salir a contestar a este tipo? Porque yo... Es que me hago cruces. Oye, pero la contestación... O sea, no creo que la disciplina de partido... ¿Cómo que no? ...obligue... Obligue a las dirigentes del Partido Popular a callar ante semejante barbaridad. Y además las que lo hacen, cuando alguien rompe no pasa absolutamente nada. Es más, todo el mundo la reivindica. Lo que me parece infumable es que diga, bueno, yo es que estoy citando a Alfonso Guerra en el 86. Que por cierto, ya tendríamos que ver los matices, pero... Bueno, imagínate que Alfonso Guerra dijo esa barbaridad entonces. Que habría que comprobar. Y... Es que como argumento no se sostiene. Lo cierto es que cuando se salen del guión, sale el pelo de la dehesa, ¿no? Y en este caso, el pelo machista.